Música De Peretio, un DJ, un ingeniero de las mezclas Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 junio Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Porque será que te sigo a todas partes en mi voz Porque será que mi vida eres la única pasión La tabaja, la banquilla, un sentimiento, una pasión Como mi junior querido yo te quedo de pasión Veteando en la tribu una copa y cena y con mi voz Me recuerda que tu bello donde fuiste campeón Le decía a mis abuelos que siguiera el timbrón Todo mismo a la cancha para estar en campeón Porque será que mi junior, 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 junior ¡Hasta, hasta! Al tiburón yo lo sigo donde juegue y yo lo quiero de besar Compando en metro la murilla, lo tocando ni video va a faltar Y ahora comando los amarillos sureños porque lo corrimos ayer Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, junior, 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 Se lo desita murió, papá, y a toda la policía Se lo desita murió, papá, y a toda la policía Yo paro con una bala que está muy descontrolada Que sigue siempre a lluvia, en la huella y en la paga No importa si caigo preso, siempre aquí te seguiré El frente está la presa, se lo desita murió, papá, y a toda la policía Se lo desita murió, papá, y a toda la policía Se lo desita murió, papá, y a toda la policía La gente no tiene tu hombro, está brincando la afición El cerro de blanco comenzó la acción Mata tranquilo que no hay preocupación Junió a tu papá y no hay discusión No hay que ser pobera de la calle, somos billetes que en el barco de la calle Arriba del alma, estamos ranqueados Para que se meten desde la policía Pasando encima, junió nunca, vayas devorando la defensa y rompiendo la valla Junió a tiburones, vamos a irte la bandera Hay que ganar, lo vea, como sea Tiburones al acecho, mira que acecho Tú sabes dónde vamos, tumbamos el pecho La rojibre que la llevamos en el pecho No te pases la boya, tiburón al acecho Junió del alma, junió del alma Salgan y demuestran quiénes son los que mandan Junió del alma, junió del alma Vamos tiburones devorando la cancha ¡Vamos, vayas devorando la cancha ¡Vamos, vayas devorando la cancha! ¡Vamos, vayas devorando la cancha! Al tiburón, que a los hijos se jueguen, yo lo quiero de verdad Copando en el alucinio la justinusting a la cancha Yo la tomando la zanahira y lo sueldo porque no querían Y dale oh, dale oh, dale dale, dale Junior ¡Gracias!